Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Gaby. Aquí te tengo esta tirada. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué mensajitos tienen las cartas que telenovela nos va a crear el día de hoy. Recuerda, esta es una tirada general colectiva, no es una tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí está en la descripción del video. Ok, ok. Vamos a ver qué tranza. Vamos a ver qué nos sale por aquí el día de hoy. Recuerda, tengan cuidado con los estafadores. Ok, solo tengo un método de contacto y está en la descripción del video. No contesto por ninguna otra red social, solo por mi WhatsApp y exactamente como dice ahí, ok. Ok, precisamente por los estafadores. Vamos a ver qué hay aquí. Hoy he estado muy relajada hoy. Muy pinche relax. Ha sido un día chido, chido. Trabajando, ando. Un día bueno. Espero que también para ti haya sido un día maravilloso. Vamos a ver. Wow, ok. Tenemos un nuevo comienzo. Ok. Expresar tu amor. Wow, ok. So, aquí alguien va, alguien quiere un nuevo comienzo contigo, ok. Esta persona va a ir hacia ti. Te quiere expresar su amor. Va a ser una persona que yo no te va a hacer un, dice aquí, pequeño gesto romántico. Para dejarte saber que quiere compromiso contigo. Esta persona te mira como material de esposo, de esposa, ok. Esta persona siente que contigo va a tener estabilidad porque eres una persona estable, ok. Esta persona siente que contigo está la buena suerte, la buena energía, como le quieras llamar. Esta persona siente mucho amor por ti. Mucho. Y quiere que sea su pareja. Ya quiere balancear las cosas. Creo que esta persona por mucho tiempo ignoró sus emociones. Ignoró lo que pensaba sobre ti. Creo que dejó pasar mucho tiempo, ok. Creo que en estos momentos esta persona ya no siente tu energía. Quizás ya no te interesa. Quizás tú dejaste de, you know, de interesarte por esta persona. Quizás todavía tengas sentimientos por esta persona. Y esta persona por ti. Puede ser que aquí tú esperaste por mucho tiempo y avanzaste con tu vida. Y no. Creo que. Es como que siempre quedaste como con incertidumbre. Con esta persona. Pero has avanzado, you know, has sanado. Pero es como que quizás todavía queda algo ahí en el fondo. Ok. Esta persona tiene sentimientos románticos por ti. Ok. Creo que en el pasado quizás esta persona no quería reconocerlo. Ok. Pero es como que ahora quizás es tiempo de reconocer. Basado en lo que esta persona está pensando. Puede ser que esta persona quiera pedirte matrimonio, eh. Te miran como. Siente que si pasa más tiempo. Jamás va a volver a tener la oportunidad. Ok. Esta persona. Esta persona. Esta persona te hizo sufrir. En el pasado. Ok. Creo que esta persona. Puede ser que sientas que esta persona nunca le importó. Que fue un amor. No correspondido. Sentiste. Creo que hasta el día de hoy puede ser que sientas que esta persona nunca te quiso. Que nunca te amó. Que siempre eligió a otras personas. Puede ser que se ha ayudado con otra persona. Parece la lectura continuada de la anterior. La madre. Puede ser que esta persona sienta que. Siento que esta persona ahora sufre por lo que hizo. Quizás no te correspondió. Quizás te dio silencio. Ok. Quizás esta persona pensó que alejándose de ti. Dándote silencio y todo eso. Que se yo. Lo que haya sido. Pero ahora esta persona siente que tú eres su dos de copas. Que tú eres su amor. You know. Su amor verdadero. Su alma gemela. Esta persona. No te vio. Nada. Prácticamente. Creo que. Eligió a otras personas. Quizás se eligió a alguien más. Que se veía más. You know. Fancy. Alguien que pensó que era. No sé. Importante. Quizás. Esta persona pensó que. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé qué pensó. Simplemente que no valoró tu amor. Esta persona ha estado en conflicto por mucho tiempo. Quizás durante el tiempo que estuvo con alguien más. Te hizo. Y no te comparó. Bastante. Las personas nunca se comparan. Nadie es igual que otra persona. Nunca lo van a hacer. Es lo más estúpido que alguien pueda hacer. Comparar una persona con otra. Porque. No hay comparación. Nunca hay comparación. Porque son dos seres humanos diferentes. Nunca. Nunca va a ser lo mismo. Una persona que otra. Jamás. Creo que esta persona. Eligió lo superficial. Eligió lo falso. Esta persona no sabe distinguir entre lo que es de oro y lo que es de cobre. Creo que por mucho tiempo tuviste fe de que esta persona regresara, pero simplemente no lo hice. Esta persona ahora quiere tener fe de que le va a ser una oportunidad. Esta persona no sabía quién escoger. Es posible que se haya ido con una persona más joven o con una ex o con un ex. Puede ser también que esta persona se haya regresado con alguna madre de algún hijo de él o un padre de su hijo. Qué sé yo. Si ya había hijos ahí. Creo que esta persona pasó por un karma. Por lo que te hizo bastante fuerte. Esta persona sí creo que es la continuación de la otra lectura. Esta persona sí viene a dar un nuevo comienzo. O quiere un nuevo comienzo. No a dar. Viene. Yo no sé si tú lo vas a aceptar. Aquí me sale que te causó bastante sufrimiento. Esta persona tenía como bastante conflicto en su interior y pensó que a donde se iba iba a ser mejor. Quizás es una de las personas que eligen, que piensan que la historia importa más que el amor. Si ya tenía mucho tiempo que había conectado con esa persona, fue una ex o un ex de mucho tiempo. Solo eran, pasaron seis años juntos y se dejaron, te conoció a ti, se enamoró de ti, pero regresó el ex o la ex y le dijo, Ay, vamos a regresar. Todo va a ser mejor. Ya cambié. Y esta persona dijo, No, pues esta ya la conozco por seis años. Ya la conozco por seis años. Voy a regresar. Ok. Todo pendejote, pendejota. Ah, no, pero se estaba en modo romántico. So, sí, eligió el amor. No, no, verdad. Eligió el tiempo en vez de elegir el amor. Esta persona eligió a alguien por costumbre, por comodidad, porque ahí podía hacer y deshacer lo que quería. Y contigo no se podía. Lo superficial. You know? También por creencias. Quizás tus creencias son muy diferentes a las de esta persona. Quizás tú eres espiritual. Quizás es un brujo o una bruja. O quizás es una persona religiosa. Quizás es una persona falsa. Porque una persona que ama a Dios no hace este tipo de cosas. Ok. Aquí no veo que te dijo, Ay, voy a regresar con mi ex. Ay, ya, seré feliz. No, esta persona se levantó y se fue. Te cambió por alguien más y se fue como si nada. So, esta persona quizás pensó que eras demasiado raro, rara por tus creencias. O quizás no encajabas en su grupito de gentuza de su familia. Y no? Esta persona creo que se fue por la, ya, eso trajo muerte a la relación. Creo que tú ya sabes esto. Creo que tú ya sabes esto. Creo que. Creo que tú eres una persona demasiado auténtica. Y no te ibas a rebajar. O ir a las bajezas que esta persona quería que tú aguantaras. Esta persona. Creo que. Se sentía bajo mucha presión. Quizás esta persona hizo caso a sus familiares. A su ex. O a la persona con la que se fue. Esta persona creo que. You know. Así como aquí en la fotito. You know. Su corazón lo. Reprimió las emociones que tenía por ti. Y se fue. Se fue. Se fue por finanzas. Se fue por dinero. Porque pensaba que donde se fue. Iba. You know. Iba a tener dinero. Que le sirve bien. Quizás. Y no tenían tres pesos juntos. Una casa. Que se yo. Esta persona prefirió eso. Prefirió no perder tres centavos. Que estar con el amor de su vida. Prefirió el dinero. Prefirió el dinero. Finanzas y carrera. So. Prefirió sus finanzas. Y su carrera. El oficio. O lo que sea que estaba haciendo para trabajo. Es lo que eligió. Finanzas y carrera. Por encima del amor. Esa persona quizás le. Antajearon. Quizás le. You know. Si te vas con esa persona. Pierdes esto. No tienes esto. Ya no tendrás herencia. O me van a dar una herencia. Espérate. Vente conmigo. Voy a ser rico. Rica. Me van a dar dinero. Ya voy a tener dinero. O sea. Esta persona es interesada. Esta persona pensó que se iba a ser rico. Rica. Y neta. Que iba a manifestar todos sus grandes sueños. Que iba a tener todo lo que siempre deseó. Esta persona realmente imaginó que reprimir el amor. Y elegir el amor. El dinero era lo más apropiado en ese momento. Y que era lo que le convenía. Creo que esta persona. No te dio muchas respuestas. O no te dio muchas como explicaciones. Más bien. No te dijo nada de lo que estaba pasando. Creo que tú ni. De la boca de esta persona. Creo que no lo has escuchado. Quizás lo viste. O lo soñaste. Y esta persona piensa que. Todavía piensa que lo estás esperando. Yeah. Ok. Creo que tú soltaste esto hace mucho tiempo. Esta es una persona muy controladora. Muy manipuladora. Esta persona piensa. Asume. Se imagina. Sueña. Que le estás esperando. Y no lo creo. Es una pérdida para esta persona. Esta persona se lamenta tu pérdida. Esta persona quizás pensó que la ibas a esperar toda la vida. Y a nadie le espera a nadie toda la vida. Bueno. Al menos una persona sana mentalmente no. La gente nos espera. Si alguien se va es porque quiere. A la gente hay que verla por lo que son. No por lo que queremos que sean. Hay que. La gente tiene que ser realista. Yo creo que eso es lo que le falta en el mundo. Realismo. La gente te muestra esto que es. Eso es. Lo que te muestran. Eso son. ¿Quieres eso de regreso? ¿Viste algo diferente de esa persona? Ok. A veces nosotros mismos nos engañamos. Esta persona se está engañando ahorita pensando que la va a estar esperando cuando. No sé. Puede ser que sí. Puede ser que no. Hey. Puede ser que todavía extrañas a esta persona. Veo que todavía la extrañas. Aquí me sale. O puede ser que le pienses de vez en cuando pero le recuerdas con tristeza. Puede ser que todavía te preguntes. Wow. So. Hey. Uno nunca sabe. Aquí veo reconciliación. Alguien de tu pasado quiere regresar a tu vida para pedirte reconciliación. Es como que. Puede ser que se esté manifestando el uno al otro. Puede ser que de repente extrañas a esta persona. Otra vez. Esta persona no te ha demostrado hasta el día de hoy sus emociones o sus sentimientos. So. Esto es algo que tiene en su interior. Ok. Que quiere reconciliación. Si tú piensas esta persona es porque esta persona está pensando fuertemente en ti. Ok. Yep. Como que están conectando telepáticamente. Ok. Quizás subliminalmente. Quizás en canciones. No. En sueños. Quizás. You know. Quizás no estés tan alejado o alejada de esta persona como yo pienso. Quizás todavía no hay una conexión entre ustedes que no suelta ni esta persona ni tú. Y me habla de sanación. Puede ser que quieras sanar esto con esta persona. Y si eso quieres. Está bien. Son tus emociones y son válidas. You know. Creo que esta persona tiene muchos traumas de niñas. Traumas con sus padres. Puede ser que esta persona esté trabajando en sus traumas. Y ahora está entendiendo. You know. Las cosas que las hizo mal. Esta persona es como que antes quería ganar a toda costa. Puede ser que esta persona pensó. Repito que ibas a estar ahí sin importar lo que esta persona hiciera. Esta persona no hizo caso a su intuición anteriormente. Ahora sí está haciendo caso a su intuición. Esta persona quiere hablar contigo. Quiere volver a conocerte. Esta persona quiere construir una conexión contigo diferente a lo que hizo en el pasado. Quiere venir con una persona totalmente renovada. Eso ya depende de ti. Si esta persona sí viene cambiada y sí quiere algo nuevo. Wow. Un as de copas. Si esta persona sí viene con amor. Viene con cambios. Viene con transformación. Creo que aprendió su lección. Pero pues. Yo creo que ya depende de ti aquí. Creo que esta persona si no la aceptas. You know. Se le va a romper el corazón. Pero supongo. Vamos a suponer que tiene sentido común y va a entender. Porque pues. Lo que te hizo pasar no fue bonito. Te hizo sufrir bastante. Si aún quieres esta persona. Se te va a dar la oportunidad de estar con él o con ella. Pero pues. Lo que tú hagas es válido. Lo que tú sientas que es mejor para ti. ¿Es válido? Si le dices que no es válido. Si le dices que sí es válido. Nunca pienses en lo que los demás. Opinen, piensen o sientan. Eso es pedo de cada quien. Cuando hago ese tipo de comentarios. Hay mucha gente que se enoja. Que cómo puedes decir que regrese. Yo no le digo nada en que regrese con nadie. Si no quieren regresar. No regresen. Y si quieren regresar. Regresen. Eso es una elección individual. Individual. Y recuerda que nadie va a vivir tu vida. Y nadie va a caminar en tus zapatos. Eso depende de ti. Hay personas que tienen nivel de perdonar. Y volver a amar. Y hay personas que no pueden ni volver a amar. Ni perdonar. Aquí nadie puede juzgar a nadie. Yo lo único que quiero que entiendas es que. Todas tus emociones. Tus sentimientos. Y lo que decidas. Son válidos. Son aceptables. Porque solo tú sabes lo que sientes. Lo que yo siento. Tú no lo sientes igual. Y lo que tú sientes. No lo siente otra persona igual que tú. Todos pensamos diferente. Tenemos emociones diferentes. Nadie puede juzgarte. Porque el que te juzga. Te apuesto que trae más cola. Que tú. Ok. Todos tenemos cola que nos pisen. Y los que usualmente hablan. Son las que la tienen más larga. Y nadie debe juzgar a nadie. Si aceptas a esta persona. Básate a sus acciones. A lo que te demuestre. A lo que haga. No a lo que hable. Las palabras se las lleva el viento. Hay gente que habla y no hace nunca nada. Lo hablo por experiencia. O se te va a presentar esto. Haz lo que tu corazón te diga. Y pues espero que te vaya muy bonito. Dios te bendiga. Y que Dios te dé todo lo que deseas en cuestiones de amor y de una pareja. Porque todos merecemos lo mejor. Todos merecemos lo mejor. Todos. Merecemos tener a nuestro lado. Alguien que nos dé lo mismo que nosotros damos. De cada quien la conciencia. Su conciencia. Merecemos lo que damos. Y mucho más. Nos vemos. Bye.